El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Con 234 votos a favor, 81 en contra y 0 abstenciones, fue aprobada la ley que, entre otras cosas, establece los procesos para la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente en el país. Con esta autorización, con esta aprobación, se completó ya, durante la madrugada de este viernes, la discusión de las tres leyes secundarias que dan forma y consistencia a la reforma educativa. Y ahora toca al Senado de la República hacer el análisis correspondiente. Y esta mañana, también el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Mérida a Yucatán, aplaudió que la Cámara de Diputados haya aprobado las leyes secundarias de la reforma educativa, la cual fue promovida por su gobierno. El mandatario federal destacó que aún falta todavía la aprobación, la discusión en el Senado de la República, pero reiteró que nunca debió aprobarse la mal llamada reforma educativa, la cual dijo fue un error garrafal y una imposición desde el extranjero. Y mientras tanto, José Luis Patiño, líder de la CENTE en Valles Centrales de Oaxaca, propuso que se plasme CENTE, la palabra de identificación de su organización magisterial, con letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados, en el mismo sitio donde están los nombres de Miguel Hidalgo, Zapata, entre otros. El líder magisterial dijo que el enfrentamiento de Nochistlán, en el que se registraron al menos seis muertes, y la lucha que han enfrentado para hacer caer la reforma educativa que impulsó el expresidente Enrique Peña Nieto, le merece el reconocimiento a la CENTE para que sea llevado a letras de oro las siglas del movimiento magisterial. Y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su titular, ha informado que se encontró un posible desvío de recursos del ya desaparecido Consejo Mexicano de Promoción Turística a cuentas propias y empresas en el extranjero, ante lo cual se prepara ya la denuncia correspondiente. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, publicó en su cuenta oficial de Twitter esta tarde que la entidad a su cargo analizó la información del Consejo Mexicano de Promoción Turística encontrando estas consistencias. Y nuevamente la pregunta es si es oportuno que se anuncie que se va a presentar una denuncia. El Tribunal Electoral de Baja California dejó sin modificaciones la constancia de gobernador electo de Jaime Bonilla Valdés, por lo que será de dos y no de cinco años el periodo que va a gobernar esa entidad. Los magistrados electorales desecharon la impugnación de Jaime Bonilla, que había interpuesto contra la emisión de su constancia de mayoría, debido a que el político electo por Morena desistió de su recurso. Parece que finalmente entró un poco en cordura el gobernador electo. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó esta mañana que Lorena se convirtió de nuevo en huracán categoría 1. A unos 70 kilómetros al este de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, Lorena tiene vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 150 kilómetros por hora. Se desplaza hacia el oeste noroeste a 15 kilómetros por hora. En Los Cabos se hacen ya los preparativos para el impacto del meteoro. Mientras tanto, la tormenta tropical Mario y las ondas tropicales números 40 y 41 recorren el sur y sureste de México y se asocian con un canal de baja presión atmosférica que se extiende desde el noroeste hasta el centro del país y promoca esto lluvias para casi todo el territorio nacional este fin de semana. Tome sus previsiones. Hasta aquí lo más importante que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible el resumen informativo, le damos las gracias, que pasen muy buena noche y muy buen fin de semana. Y recuerden visitar www.clarodirectomx.com para permanecer bien informados este fin de semana. Nos escuchamos y vemos el próximo lunes aquí, en Claro y Directo MX. ¡Suscríbete al canal!